Aquí en Tafí Viejo, recordemos, no hay un hospital público, no hay un hospital que principalmente contenga camas de internación. Lo más cerca es el Hospital Avellaneda. Entonces, aquí vamos a hablar con el coordinador de gestión sanitaria, el doctor Miguel Ferre. Buenas tardes, doctor. Bueno, un hospital modular. ¿De qué se trata? Para que la gente comprenda, ¿de qué se trata este hospital modular? Bueno, son hospitales que tienen como objetivo ampliar las camas de internación y que tienen la posibilidad, por su estructura, de ser levantados en poco tiempo. Este, por ejemplo, que es el que se está erigiendo en Lomas, tenemos como objetivo terminarlo hacia el viernes de la semana que viene, o sea que los tiempos que estamos teniendo son entre 7 y 10 días. Muy rápido, ¿no? Para montar un hospital. Bueno, qué importante también saber que esto después se va a desmontar, pasada, por supuesto, esta pandemia. Sí, a ver, una vez que usemos y esperamos no usar estos hospitales, tendremos que tomar la decisión desde el Ministerio de cuál va a ser la decisión estratégica de cómo seguimos con esto. Sabemos, como bien usted dijo, que en Tafibiejo no tenemos hospitales y camas en el sistema público, sí en la parte privada, entonces dependerá de las decisiones que se tomen posterior a esta pandemia lo que ocurra con este hospital. ¿Y en cuántas camas creen que pueden llegar a armar? ¿Ya tienen un número exacto? Sí, en este lugar está proyectado que tengamos 60 camas. Perfecto. Bueno, ¿es un número que realmente sirve para la ciudad de Tafibiejo? Sí. ¿O podría haber más? Lo que pasa es que eso lo va a determinar la necesidad de cómo vaya evolucionando esta epidemia. En este momento no hemos tenido la necesidad de activar ningún dispositivo, y de hecho las camas de aislamiento que están previstas en el Hospital del Este y en el Centro de Salud están con un 80% de desocupación, entonces en este momento hay camas que están libres. Y esto es efecto del aislamiento social que se dispuso desde Nación y que está teniendo efecto en esto de aplanar la curva que tanto se habla. ¿Con qué tecnología va a contar este hospital modular? Bueno, este hospital va a tener la parte médica y de enfermería, va a tener algunas bocas de oxígeno, y está adosado a la policlínica porque la policlínica es la que va a aportar el servicio de diagnóstico por imágenes para hacer las radiografías y el laboratorio para los análisis de sangre. Sí, Caro, adelante. Consultarle al doctor sobre esto que decíamos al principio. Nosotros en Tucumán, en este hemisferio, ya otros países del mundo han dicho que vamos a ser ejemplo de cómo tratar el coronavirus cuando circula en conjunto con la gripe. Digo, para la población y sobre todo a las que están vacunando a la población de riesgo, ¿qué hay que tener en cuenta sobre este detalle? Bueno, lo principal es que las medidas de prevención en cuanto a los virus respiratorios son universales. Lo principal es el lavado de manos. Hoy contamos con el aislamiento, contamos con las recomendaciones de usar cubrebocas en la vía pública cuando vamos a interaccionar con una persona a menos de dos metros de distancia. Y además está así la vacunación con la vacuna antigripal que está dirigida a la población de riesgo. Es decir, a los menores de dos años, en los niños se vacuna, desde los seis meses de edad hasta los dos años, en los adultos mayores de 65 años, y en esa franja de edad que queda en el medio, en aquellos que tienen factores de riesgo, como por ejemplo pacientes asmáticos con cardiopatías, que tienen enfermedades o tratamientos que disminuyen las defensas, como en el caso de inmunosupresores, en el caso de cáncer, en el caso de algunas enfermedades reumáticas. Entonces, todo ese grupo con alguna enfermedad o comorbilidad que aumenta el riesgo de una gripe grave, tiene que ser vacunado con la antigripal. Perfecto. Bien, perfecto. Bueno, Caro, buena noticia realmente en medio de todo esto que está sucediendo, que Tafil Viejo cuente con un hospital modular, porque también nos da la tranquilidad que si el pico llega a un punto máximo, bueno, por lo menos hay más camas de internación. Eso es lo que está intentando lograr el Ministerio de Salud. Así que, bueno, comenzamos los móviles con una buena noticia. Sí, se ve además inmenso a tus espaldas en esta recorrida que está haciendo nuestro camarógrafo. Bueno, como vos lo decías, es bueno saber... Realmente grande, realmente grande. Sí, es bueno saber que el Sistema Provincial de Salud está preparado y también decirle a la gente, como lo decimos siempre, que si no tiene consultas urgentes, no vayan a los consultorios, no vayan a la consulta para no saturar el sistema. En esto hay un montón de disposiciones que se han puesto a nuestro alcance, como los consultorios virtuales, para contener esto entre todos. Y eso es importante decirlo también. Exactamente. Recordemos a la gente, el consultorio virtual, el número para que la gente pueda llamar y comunicar cualquier síntoma que tiene y del que está dudando. Sí, el 0800 de Salud Escucha, que está ampliamente difundido, está en la página del Ministerio, donde se han habilitado 50 consultorios virtuales que tienen las diferentes especialidades, incluso hay enfermeras atendiendo el teléfono, hay kinesiólogos, hay médicos oficiatras, y hay trabajadores sociales, porque también entendemos que esto afecta en lo social también a nuestra población y es uno de nuestros indicadores de salud. Entonces, todas las especialidades están disponibles a través de teleconsulta. Perfecto. Bueno, ahí está toda la información desde aquí, de Loma de Tafí, Caro, y a cuidarse. Esa es la única indicación que tenemos y ojalá que esto no se tenga que usar. Así es, Lu. Muchísimas gracias por ese contacto.